Somos canción protesta. Siempre en los tiempos del general grabamos la cachimba. ¿Y la censura lo permitió? Quiero ser libre de presos. Hemos estado siempre... Y por buscar una salida también. Hemos estado siempre ahí. Al pie de la calle. ¿Notáis que ha cambiado la cosa de cuando vosotros estabais a... Es que yo no considero que ahora se le coarte a nadie de expresar con sus acciones. Porque ves a cada grupo por ahí que es que te escandaliza lo que cantan. Aparte de que tienen autotune metido a tope, cantando. Me gusta verte la cara cuando te la meto y cosas de esas. A mí esas cosas no me gustan, pero bueno. Y si eso se llega a cantar hace 30 o 40 años, pues ya te digo, tí, que hubiese sido peosa. O sea, ahora mismo yo no noto que se coge a nadie su expresión o la manera de cantar o las letras que haga.